Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo, esto os traigo la primera entrada del torneo Poketrainers el torneo VGC que llevo anunciando desde hace tiempo para mí es como sufrir el Nacional de España la verdad, y me lo tomo como un VGC es el segundo torneo más importante de todo el año estoy yendo andando, como veis, bueno, estoy, bueno, he puesto a grabar aquí ya que esto es la Sagrada Familia y digo, bueno, voy a traeros pues un poco de turismo, oh, aquí está, bueno eh, voy andando, eh, realmente he quedado un poco lejos, eh, de aquí he quedado en la Plaza Cataluña que está un poco lejos, pero me he decidido ir andando porque estoy muy nervioso he dormido fatal esta noche, porque la verdad estaba muy nervioso para este torneo porque será un torneo muy difícil, o sea, el, uh, me pitan es el segundo torneo más importante de todo el año y son cinco meses de entrenamiento desde diciembre para el torneo de hoy eh, bueno, voy a quitar mi feo careto y vamos bueno, esto es puramente anecdótico que estoy aquí, ¿vale? eh, al menos os traigo algo, ¿no? bueno, he quedado con Wynn, con Retro y Juanqui y que Juanqui lleva a Aleja, al ex-player que ha venido a pasar unos días a su casa con motivo del torneo, ¿no? ah, hoy lo conoceré porque no lo conozco en persona así que, eh, veremos qué tal, ¿no? ya tengo el equipo hecho, eh, la verdad es que si gano, si gano el, el torneo, le daré el premio a Lux porque él, por ciertos motivos no puede viajar a Alemania pero sí, no son económicos, él puede permitirse el billete pero, eh, no puede viajar por ciertos motivos y si uno de nosotros ganase o ganase Lux eh, entonces sí podría viajar al torneo, ¿no? eh, hay que ir con una mentalidad de que puedes ganar porque el torneo hay mucha gente buena, para qué negarlo pero, o sea, ¿por qué? o sea, ¿por qué no puedo ganar? ¿sabes? llevo cinco meses entrenando y cualquiera que lleve bastante tiempo entrenando y que tenga un poco de habilidad puede ganar, ¿no? entonces, eh, no tendría que ser un problema poder alcanzar la fama aunque ya digo, el premio no me lo quedaría yo se lo daré a Lux así que, bueno, nada más eh, esta ha sido la primera entrada eh, la siguiente la haré cuando llegue ahí tengo media hora para andar un poco pero es que me gusta andar, la verdad ya digo, bueno después de 100 años la saga familia aún sigue en construcción pero, bueno os dejamos con los turistas y nos vemos en la otra entrada ¡nos vemos! ¡Ahí está Lu! ¡Ah! ¡Arcos! ¡Eh! no te equivoques de salida no, he venido andando por esa carga de la salida eh, hombre, es Blitmea ya, tío, pues lleva un rato eh, ya estamos para el torneo ¿qué? ¿preparado? ¿tenéis el equipo hecho? sí, sí, hasta las dos estuve bueno ahora os cuento, eh porque Lux vendrá directamente al torneo ¿y? ¿y retro? ¿Retro ahora vendrá? ¿Retro fatal? eh, sí pero ahora vendrá así que, bueno ya estamos con Blitmea compañero de Lux y con Gwen y yo corriendo lo vemos sudando por el amor de Dios bueno, cada retro solamente y ya podemos ir hacia el torneo ¿qué impresiones tenéis, Gwen? porque viene gente muy buena, lo sabes ayer visité a los inscritos y había cien Hacksman, eh viene Hacksman ¡No! ¡Oh, no! no, tío no, no, no prefiero que me toque con Brandon que no con Hacksman bueno, bueno no hace falta insultar, hombre bueno cuando lleguemos al torneo bueno, a ver si viene en el metro porque me dijo a las nueve y media espero que llegue a tiempo así que bueno si no, lo he plantado nos vemos en el torneo hasta ahora estamos llegando al torneo hemos visto bastante gente por aquí que estaba yendo me parece que aún no han abierto lo están ahí esperando eh Dios respira han entrado ya no sé bueno el torneo no, me parece que han entrado ya bueno vamos a ver qué tal es por adentro ¡Eee! ha entrado a ver ¿dónde es? ¿qué nos indican? hola Lula hola saluda saluda hola ¿dónde tenemos que ir? ¿dónde tenemos que ir? tercero por el topo ¡corre! o sea, andar ¡corre! 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 aquí, de hecho cabe comentar que aquí hemos hecho ya muchos torneos ¡es peatrán! ¡es peatrán! esto es el speed run ¡ah! ¡qué borramos! ¡corramos! ¡corramos! ¡corren! ¡corren! tercera planta ¡vamos Gwen! ¡eh! llevo la luchada llena tío yo quiero que se ha sigo que se ha pasado ¡eh! ¡eh! ¿qué? ¡es la última oraya! ¡eh! 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 ahi 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 joder joder si que hay gente no ah ah uff cuanta gente hemos reunido no eeeh aca de va a chistar a una vez eeeh saluda a la cama al hombre luna 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 eeeh bueno aqui veis el panorama el mejor jugador del mundo luna aqui esta luna por favor que tal como estamos no pero un selfie hostia aqui esta luna como estamos señor luna ah bien 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 si seguro esta usted preparado hoy tiene que demostrar la valia del mejor jugador del mundo bueno mejor jugador del mundo tampoco tío hombre oh hombre nisi bueno ya veis el panorama que ha venido gente eh yo no se como ha reunido tanta gente yo no se la publicidad que ha hecho esta gente pero mira cuanta gente hay tío el mejor jugador del mundo tío que veis flash y a la ultima hora va a seguir tío flash viene bueno os dejo un poco con el panorama y nos vemos tío 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 no hay torneo de cartas si que hay torneo de cartas mentira veis y pregúntale al claro jajaja que pringado porque retro juega cartas y no puede jugar porque no lleva el mazo jajaja pero no podria si montar las cartas y no bueno pero se compraria un mazo a ver vamos a ver quien hay por ahí el de la mochila roja el de la mochila naranja Jordi el de la camisa esa de cuello alto poqueale detrás suyo ruben cb y albergo ruben cb que al final si puede participar están albergo y albergo ahí están a ver ahí están ambos no se a quien mas reconozco Deku donde esta Deku no se tío no lo veo bueno ahí esta Lux ahí al fondo digo los que potencialmente nos pueden dar mas por el ano basicamente eh Lux uno de ellos Lux uno de ellos bueno yo me si su equipo y el se sabe el mio a ver quien mas no veo nadie mas si Deku pero no veo donde esta Deku ay mira Deku ahí esta Deku no veo nadie mas no pero hay mucha gente no se si lo veis voy a hacer un giro ahí de 160 grados para que veais Deku 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 Mira, 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 mira. Y aquí, gente espectando. Eh, no jugáis vuestra ronda, ¿o qué? No, pero no jugo para ronda, ¿o qué? Que no jugáis vuestra ronda, ¿o qué? Has ganado por Vice. Bueno, vamos a ver qué sale de aquí. Hasta el combate que tendréis en el canal, ¿y qué? Me ha ganado una, las dos veces. La última por un crítico. Bueno, sí, claro, claro. Bueno, fallo mío, debería haber cambiado cangas que ni ponía a tiranita. Ah, eso sí. Pero, bueno, ha sido... Flatbread que pierde en el torneo. Ha sido un combate, pues, muy bueno. Muy buena experiencia, parte de Luna. La verdad es que sí, que se le ha merecido la victoria. Y esperemos que la última ronda pierda... ¡Eh, calla, calla! ... pueda ir a Milán y a ningún sitio. ¿Puedes ir a Milán si ganas? No, le daré el viaje a Lux. ¿A Lux? Sí, para que venga Alemania con nosotros. Mmm, buena persona, dámelo a mí también. No, tú ya tienes el viaje, ya lo has pagado. Por eso, que los combates contra Luna están muy bien, el equipo está muy bien hecho. No ha sacado nunca a Miuste, que esperemos verlo más adelante en el torneo. Y... No lo necesito. Le deseo la máxima suerte en el mundo para ganar. Y a ver si ganan una de esas copas tan chulas que hay por ahí. No se ven. Está escondido. Y ya está, eso es todo. Bueno. Vamos a ver luego cómo van Lux. Y grabando todo. Eh... Mirad, mirad el abuelo, eh. El abuelo. Voy a pasar por el lado sin que se te cuente. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuatro uno? ¿Habéis visto? El es Smogon. El es Smogon. El es Smogon. Está escribiendo con Toneo, Uber. Claro tío, está... Está haciendo sus cálculos. Está diciendo... Oh, cuál... ¿Cuál... Talon Slame se usa mucho... ...254... Cuarenta y uno por ciento usado con tal cosa. El es quien lo hace, ¿verdad? Vamos. Acabamos de terminar la quinta ronda. Güem. Vas 3-2. Y Luna y yo vamos 4-1. Para el Roto de la Inco. Acaba de perder Luna contra... To'Loco. To'Loco. Yo he perdido contra Luna. Mierda. Y perdió contra mí, güey. Así que ahora estamos igual, eh. ¿De qué está Carlos? ¿De ese? De Carlos. Carlos de Carlos. Yo pasaba por aquí. Pasaba por Carlos. Claro. Has usado Google hoy. El directivo de Smogon. El directivo de Smogon. No. Este es un directivo de Smogon. Es un directivo de Smogon. Pero los cálculos le salen bien. Seguramente haya una gestión en España el año que viene. ¿Los qué? Los cálculos. Los cálculos. Los cálculos. Teníamos que haber sido un... Casi 274. No. Éramos 99. Apuntados. Pero han venido menos gente. Eso me ha sorprendido. Sí. Es la teoría más grande que se ha hecho en Barcelona, creo yo. Claro. Si Retro Trainer hubiera hecho publicidad un mes antes... Eh. Ahí tenés razón. Ahí tenés razón. Criticadlo. Ponete... Eh... Ponete like en el canal de Luna. No, no. Eh... Y... Ponete retro. Te odio. Te odio. Te odio. El que ponga el te odio más grande gana una bolsa de palomitas. Caducadas. Caducadas. Claro. Aquí somos catalanes, lo siento. Claro, claro. Calgalanes, tío. No tiramos nada. Así que bueno. ¿Quién es esa chica? Eres séptimo. Eres séptimo. Sí séptimo. Ya te sentabas sexto. Te odio. Pero aquí me lo carajo. A ver. Yo que estoy. Guau. Qué putada. Eres negro. Mira. No quiero cruzar ni contra el primero, ni contra el segundo, ni contra el tercero. Michael Jackson. Michael Jackson. Yo no digo nada, eh. Ni contra el octavo. Ah bueno, nada más. Nos vemos en la siguiente entrada. Ahí está el caer. Ahí está el caer. Algo me dice que esto está salvado. De nada. Saludos con el buen día, buenos días amigos. Estoy a punto de retransprender una final de un Puddy Limón o un no sé qué. Agumón, Peramón. Esa pie es. Esa pie es. La replay. El final también. El final también. Bueno. Vamos a hablar un poquito de Call of Duty también. De los campers que andan por ahí. Ah no, espera que esto era un Dichimon. No, no, era Pokémon. No me acuerdo. Ya me voy a aprender el guión que tengo que decir. O no sabes qué es ella o que es tu guía. Bueno, estamos cuanky. ¿Qué es cómo va tu clasificatoria? Pues estamos igual que la mayoría. He ganado cuatro, he perdido dos. He perdido contra Luna y contra Reprise. No quiere luchar contra Reprise. Ahora a lo mejor he estado contra Gwen. Así que... Contra Gwen. Que todo depende del combate contra Gwen si nos toca. Y Aleja, ¿cómo vas? Yo voy también como todo el mundo. Cuatro, dos. Solo que yo he perdido los cuatro. He ganado dos. Cuatro, dos. Y Gwen también va cuatro, dos. Pero cuatro ganados, dos perdidos. Y cuatro, dos. Ahora 116. Ahora. No sé, pero yo... Yo voy 5-1 por el culo de la enco. Y 216. Ah, pues te has perdido. Y Capitán. Y yo... Y yo... Y yo... Y yo... Y yo... Y yo... Las matas con la mirada, eh. En la alemán.... Y ahora... Otros te ven todos. Electplets, hola. En la edificia tendréis su correo privado para que las chicas puedan enviar su... su foto desnuda para el divorcio. ¿Cómo viene? ¿No va a ser? ¿Olad? Algo... Eh, Luke, ¿cómo vas? O el cuarto Cuarto Ope, tío, ope Algo me dice que voy a tener que parar Estamos dentro los dos Tu trece, tío Yo quiero primero Primero Trevenan, Tegudo, era OP Trevenan, Trevenan, Tegudo, también Aquí por aquí, tío Puto Trevenan, ese señor Ahora están diciendo los que se han quedado fuera Pero antes ya han dicho los que han quedado primero He quedado primero porque he ganado seis Y he perdido uno contra Toboco Toboco, eh Ahora prepararán las mesas para el top 16 Y luego, si todo va bien Porque parece ser que no Quizás no se haga el directo Y ahí había hecho, tío El anuncio de que lo haríamos Ahí está toda la peña Alta Supernova Posición 18 Bueno, ya, ahora Con 4, 3, Retrotainer ¿Cuán? 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 18 Posición 19 Bueno, que está fuera Así que bueno, veremos Ahora están diciendo los otros que se han quedado fuera Posición 19 Los que hemos llegué Hasta ahora Iremos a la prisión, lo saben En Alemania no volvemos ¡Powersafe! ¡Dios! ¡Dios! ¡Powersafe! Aleja es Powersafe Y el resto también tiene Powersafe Es que es su power Tenemos dinero ¿Ah, es el suyo? Dinero ¡Uuuh! Bueno, bueno Que antes de que te vayas ¿Cuál es tu opinión del torneo? Cuéntate bien ¿Qué? Milán Fue una Una Gran M Esto ha sido un torneo de verdad ¡Claro que sí, hombre! ¡Top 8! ¡Estoy top 8! ¡Estoy top 8! ¡Estoy top 8! ¡Pero qué emoción! ¡Top 8! ¡Toma la cámara! ¡Luna! ¡Hazme caso a mí! ¡Toma la cámara! Con cara de orgasmo De super orgasmo ¡Aaah! Y ahora di ¡Top 8! ¡Toma la cámara! ¡Oh, ya! ¡Estoy grande, eh! Lo hago por Astralowen ¡Claro que sí! Lo tengo por tu público Igual que es ¡Como el zumo por tu zum! ¡Como el zumo! No habrá zumo en Alemania ¡Como! En Alemania no hay zumo ¡Como! ¡Como el zumo! 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 ¡Ya tiene premio! ¡Un boxing! ¡Un boxing! ¡No, no, un momento, un momento! ¡Antes! ¡Siéntate! 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 ¿Qué haces aquí? ¡Siéntate! 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 ¡Luna! ¡Luna! ¡Como amas a tus fans! ¡Como los quieres a tus fans! ¡No! ¡Como quieres a tus fans! ¡Deja al puto sobre ahí! ¡Muy bien! ¡Como quieres a tus fans! ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Coge esa botella de agua! ¡Cojala! ¡Cógela! ¡Vacíala en tu cabeza! ¡Vacíala en tu cabeza! ¡Si! 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 ¡Venga! ¡Si! ¡Si! ¡Vamos Luna! ¡No coño! ¡Está en suelo! ¡No! ¡Da igual! ¡Si! ¡Que no! ¡El lavabo! ¡El lavabo! ¡Venga el lavabo! ¡Esto parece muy gay tío! ¡Pero vamos el lavabo! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Venga tío! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡La cárcel de puta pica! ¡No! ¡No coge agua de ahí! ¡Hop! ¡Hop! Bueno chicos, pues hasta la siguiente entrada de este magnético vídeo de Luna contando su gran victoria en el UGF. En verdad todo está planeado, ya hemos visto el combate y ha ganado. Pero bueno, ya lo veremos más adelante. ¡Hola chicos! ¡Acaba de ganar un premio Luna! ¡Tío! ¡No me jodas con la entrada que había hecho! ¡Acaba de ganar un premio Luna! ¡Vamos a ver! Problemas con papá. Con un... Esta es la caída de Luna feliz. ¡Abre el puto sobre! ¡A vos! ¡Ábrelo! ¡Mierda que es esta! ¡Código! 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 ¡Vamos una! ¡Espinda! Digo... ¡Espirma! ¡Espirma! ¡Egua! ¡Penes en vinagre! ¡PREVIVIR MAXIMO! ¡PREVIVIR MAXIMO! ¡PREVIVIR MAXIMO! ¡Incai! 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 ¡PREVIVIR MAXIMO! ¡Incai! 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 Y ahora, profesor Bey, ha ganado la entrega de trofeos para la parte de UGT. Vamos, profesor. Cuarto clasificado en torneo de UGT. Sí. Bueno, cuarto en torneo de UGT. Cuarto clasificado en torneo de UGT. No, yo soy el tercer, si te fraes el guay, yo quiero el tercero porque el tercero es el tercero. Ah, guay. Luna. Luna es el tercero, como cuarto clasificado en torneo de UGT. Para el otro, bueno. Según la relación de los que tenés, sería el tercero. Vale. Se le entrega una clasifica de Broky, se viene a otro opio. ¡BROKY! 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 De ser clasificado, otra camiseta, otra camiseta, otra camiseta, pedida por un rojo. Segundo clasificado, segundo clasificado, segundo clasificado de UGT, Alberto. ¡BROKY! ¡BROKY! Y como campeón del torneo UNICE Barcelona 2014, primer torneo con mi trainer, el merengue, celebrado. La copa, la copa a la mierda. Además de la copa que casi ha sido desecho Ramón, te esperáis, van a un viaje a decidir, tanto a Osu como a Miran. Ya me podré invitarte con él para el tema del viaje y demás, pero que lo sepáis, el viaje está apagado ya. Me gustaría agradecer a toda la gente que ha participado durante el día de hoy. Me gustaría agradecer a la familia de Asterauer, que ha sido comentarista de Abastado y UTC. Me ha ganado Asterauer como aquí. Que por cierto, no ha cobrado absolutamente nada. Mierda, mierda, lo que hiciste. Algo es muy raro, algo es muy raro con él. Pero a la vez de su colaboración, a la vez de su colaboración de Luna, Aleja, Retro, que está grabando. Luz, Mijic, Deku y demás gente que ha colaborado de muy buena manera. Agradezco que hayan venido desde Madrid. Tanto Zekiam, J15, Zekiam, 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 Azruel, J15, Zekiam, Kun y demás jugadores. Es bueno a Barcelona que ha hecho un esfuerzo para estar en este torneo. Y me gustaría convocarlos para el siguiente. Hay algo en mente, pueden salir muy bien o pueden salir muy mal. Todo depende de la ayuda que tengamos por parte de la empresa. Y además de la ayuda que tengamos de parte de los jugadores que estamos aquí reunidos. Y vamos a intentar hacer lo más fáciles para que por fin, después de ir unos cuartos años vivo que esté, Nintendo, sea que tengamos un gran acentuado en PC y que podemos hacer muy buen trabajo jugando en PC para jugar en PC. ¿Y este Zekie? ¿Y este Zekie también? Además, además, como algunos saben, siempre que hay un PC, siempre que hay un PC en algún país, en Europa, pero se suele contar un torneo de ganas de Pokémon al mismo nivel nacional. ¿Qué hay que...? Nacional. Por lo tanto, todos, los que han visto aquí, mi compañero que hay, como yo, esperamos contestar en el 10 de la final que será en España. Y si vuelves y nos dejan intento que queremos venir, podemos ir con nosotros por la ayuda de todos nosotros. ¿Qué? Muy buenas. ¿Qué tal? Bueno, Lux ha quedado top 8, ha perdido contra... ¿Quién has perdido? Contra Repry. Repry en top 8. En top 4 he perdido yo contra Repry, que ya habéis visto el torneo retransmitido por eso. Y yo no he perdido ningún combate. No, porque no has podido participar, por desgracia. Y vamos a hablar con el experto en VGC. Bueno, aquí tenemos... No, él es Kecleon. O sea, no tiene otro nombre. No me creo considerar el experto, pero yo voy a ganar en Alemania. Me veréis levantando la copa en la final por Kecleon. Y cuando suceda esto me tatuaré algo, no sé dónde, de Kecleon. Bueno, ahora vamos a hablar con Lux, que es el que tiene una visión más táctica, más técnica de VGC. ¿Más aburrido? Bueno, no, no, no. No sé, a ver, cada uno tiene su estrategia. Yo me he basado, como bien veréis en los vídeos, me he basado en una estrategia con Charizard, Rotom y con un Trevenant. Trevenant, eso es lo de Boatiff. Trevenant es un gran Pokémon que, gracias a su habilidad cosecha, hace que recupere la valla. Y con el Sol, siempre la recupera. Así que yo quería preguntarte, ¿has podido abusar bien de cosecha más de asoleado? Bueno, sequía de Charizard. Porque tenía miedo de que no llegases a hacer la combinación, que simplemente el Sol no estuvo hecho puesto. A ver, en mi equipo la idea principal, que por cierto fue con Luna, que estuve en un momento de rabia y historia, fue que dije que el tipo Fuego era uno de los mejores tipos para utilizar en este VGC. Así que, se me ocurrió utilizar el Sol de Mega Charizard y el Rotomorno por su gran poder, eso poco. ¿Qué pasa? Necesitaba Pokémon de support. Por lo tanto, Trevenant hacía muy bien esas características, cumplía muy bien con esas características. Mejor que Gurgays y mejor que Venusur. Venusur tiene Somnífero y Clonofila, pero no me interesaba para nada, necesitaba algo defensivo. Trevenant lo cumple todo. Y con cosecha y drenadoras y Fuego Fatu. Y mejor que Ferrazor, por el Fuego Fatu y por el no tener doble debilidad al tipo Fuego. Correcto. Y además de tener unas inmunidades bastante interesantes y counters de Mega Kangaskhan. Countea muy bien a Mega Kangaskhan. Lo sabré yo, que a Gislaz también. Fantasma en general, countea a Kangaskhan. Bueno, pero esa es la explicación de mi equipo. Seguramente utilizaré otro para VGC. Ya está. Bueno, ahora voy a explicar yo el mío. La diferencia, que Lux va al VGC. Ah, sí, bueno, Lux va al VGC. ¿Por qué me grabas a mí? Grábalo a él. No, si me puedes grabar. ¿Pides todo, eh, Luna? Bueno, mi equipo, voy a explicarlo un poco, aunque ya lo veréis en los vídeos. Primero de todo, tenía la idea de usar a Mewstic y Kangaskhan, que son dos pocos que funcionan bien. La verdad es que tenía bastante miedo de todos los ataques prioritarios. Por ese motivo le puse anticipo a Mewstic, aunque, bueno, sinceramente no me ha servido mucho. Y bueno, vamos a cortar un minuto y ahora volvemos. Bueno, y aparte de la combinación de Mewstic y Kangaskhan, que bueno, antes era muy estándar, luego se dejó de usar. Y yo, la verdad es que le había mucho potencial por el hecho de Encanto para bajar ataque. Mi equipo estaba basado, básicamente, en contra el metagame actual, aunque bueno, ha cambiado mucho actualmente. Así que está un poco desactualizado, pero lo que es Garchomp, Salamence, Tiranitar, Charizardi, que por cierto no he visto ni uno. Lux llevaba uno. Sí, Lux llevaba uno, pero debe ser el único, porque yo no he visto ningún Charizardi. Pues todo lo estándar, o al menos lo que era estándar, pues antes del torneo, pues intentar un poco confiar. Sobre todo Gudra, Gudra OP, prefiero a Gudra que Garchomp y Salamence. Creo que ambos Pokémon son Pokémon muy vistos, muy predictibles. A ver, no digo que no sean buenos, son muy buenos. Lo que pasa es que, pues, al ser tan predictivos tienes que saberlos jugar mejor, a opinión mía. Pero Gudra es un poco, aunque tú ya más desprevení, este Gudra aguanta Garra Dragón, aguanta Cometa Draco, es una bestia. Así que he preferido este dragón para hacer un poco de antimetagame, la Tigrazo para Rotom Wash, Azumarill, que me ha sacado Repry. Así que bueno, yo creo que, bueno, de hecho estoy bastante contento con los resultados del día de hoy. Y bueno, Strauber, que simplemente ha venido a ver porque no ha podido venir antes, pero bueno, Kekleon OP, ¿no? Kekleon OP, yo ya he hablado con las grandes influencias del mundo Pokémon de España, y me han comentado de que mi estrategia para el VGC, he dicho solo el Rotom, el Kekleon. Y me han dicho que es bueno, que de verdad, que Lux tenía razón, que es muy buena estrategia. Y además, a uno o dos, a uno o dos, les he enseñado mi equipo porque sabía que no iría en Alemania, y me han dicho que uno, textualmente me ha dicho, hostia puta, parece que tienes cosas raras, pero tienes todo estudiado. Y sí, es verdad. Hombre, ya has llevado cinco meses planeando este equipo, si no me... Sí, he ido haciendo algunos cambios, yo tenía pensado llevar a Rotom Cortacésped, para acabar con tantos Rotom Flavadora, pero me di cuenta de que tenía muchos fallos, porque necesitaba cuatro turnos para realizar mi estrategia. Y los he reducido a un solo turno. Y ahora Rotom Wash, ya no se ve tanto. No da igual, pero es que he reducido mi estrategia, una de mis estrategias principales, a un solo turno, de cuatro a uno. Con lo cual, gano mucho. Y, de verdad, mi equipo puede dar mucho de sí, y Kecleon o Pez, y Kecleon... Seguramente lo llevaré en todos los combates, simplemente porque me da confianza, así que... No, no, yo elegiré mis Pokémon según otro rival, pero... Bueno, primero Kecleon nuevo a Residigas, luego cuando hagan un VGZ, ¿qué usarás ambos? Es que ambos sería demasiado destructivo, incluso para... ¿Intercambio con Kecleon a Residigas? Y luego intercambio a otro Pokémon, lo veo, lo veo. Bueno, nada, comentaros que este torneo ha sido muy intenso, me ha dado muchas ideas, la verdad, y seguramente alguno de mis Pokémon cambiará, pero bueno. Seguid con el canal de Luna, que va a subir muchos vídeos del VGZ, porque cuando vayamos estará con la cámara sin parar grabando. Seguid también el Twitter Kecleon o Pez, ¿vale? El hashtag Kecleon o Pez, porque si tenemos conexión a internet de alguna manera, vamos a ir colocando las rondas y nuestro pase por Alemania, así que nada, seguid con nosotros y descubriréis lo que es el mundo Pokémon.